y hay una parte importantísima la cual pues todos los medios de comunicación las plataformas digitales han dado un auge bastante interesante y un seguimiento bien de cerca a lo que está sucediendo en nuestra comunidad latina o nuestra parte que involucra mucho también la comunidad dominicana y la ciudad de New York y diferentes estados en Estados Unidos ya que vemos una situación bastante complicada de violencia en las calles, saqueos los cuales han nacido o han crecido a raíz de la situación que le pasó a este afroamericano llamado George Floyd se crearon unas protestas pero ya no solamente se puede conocer como protesta hay una situación ya de vandalismo donde mucha gente que tiene su negocio en estas zonas en estas comunidades abarrotadas de dominicano y latino han sido saqueados claro y yo pensé que nada más iba a hacer esto en Minnesota no ha sido así, tanto ha habido protesta muy fuerte y saqueo en Miami, en Nueva York, en Atlanta, en Texas en muchos estados y la gente ha perdido el control pero yo pienso que esta no es la forma de tu reclamar un derecho o sea no es saqueando el negocio porque mucha gente se aprovecha para beneficiarse y no creo que esa es la única forma de hacerlo tú puedes protestar de muchísimas maneras pero esta no es la principal esto nace, mira lo dañino de esto no solamente es el daño estructural que tú le haces a una empresa sino también la forma en cómo lo han hecho porque hay personas que han perdido su bodega se han sido saqueados y cómo tú recuperas una bodega después que tú cogiste un préstamo para esa bodega que tú tienes que sacar esos cuartos de ahí o que tú debes pagar ciertos compromisos de tu bodega de tu negocio que va en desarrollo porque a diferencia de las compañías grandes que esto es un dato interesante como Apple, que vimos que saquearon una tienda de Apple y vamos para allá, por un poquito de eso también saquearon tiendas de T-Mobile vimos tiendas también de la Nike, de Louis Vuitton vimos por ahí de Nike, de muchas marcas pero eso ha sido una manera de cómo aprovecharse la situación porque realmente no comenzaron como situación de extraer artículos de una tienda comenzó como una protesta pacífica ok, vamos a marchar pero debe llegar uno desgraciado que existen dentro de los que están protestando claro, de estas pandillas, de estas comunidades que no todo el mundo es ni tampoco se puede tildar por lo que vemos no, 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 claro porque hay policía aunque ese policía cometió este hecho hay policía que son serios claro que sí hay policía que no todos son malos que tienen su sonora, que tienen su rango a través del trabajo que han hecho claro que sí y esta situación crece pues bastante delicada esto según he visto a expertos y vamos a entrar un poquito porque va muy de la mano con nuestra comunidad latina y estamos utilizando la plataforma para ampliar un poquito esto y quizás le pueda llegar también a una persona ya que no tenga el conocimiento todavía o en cualquier parte de la República Dominicana del Mundo donde observa este programa de que hay sectores involucrados en esto que está aquí se habla de que hay muchas pandillas los cuales han tenido guerras con los departamentos de policía en los diferentes estados que están tomando esta situación para incrementar la violencia los saqueos y el desorden claro que sí ¿entiendes? pero ahí vamos y entramos ¿dónde está el gobierno más duro del mundo? ¿dónde está la potencia número uno del mundo? Estados Unidos ¿dónde entra el control de Estados Unidos? porque no está diciendo ahora mismo que Estados Unidos con todas sus leyes y sus reglas se está haciendo lo que la gente quiera ¿entiendes? pero Donald Trump dijo que ha dicho que si no los gobernadores de cada estado no se ponen para el estado van a militarizar la calle entonces ahí viene lo peor que es la ley marcial la ley marcial para el que no sabe lo que es es la ley donde lanzan los guardias el army a la calle y no es con un pistola ni macarra no, no, no es con tanque guerra que ustedes le van a dar exactamente es tanque guerra nuevecito y alma larga exacto pero esto también trae Luis si tú trabajas en una tienda y has sido saqueada trae desempleo ¿por qué? claro porque es lo que tú dijiste ahorita si un agente del colmado coge un préstamo una bodeguita una bodeguita y entonces le sacas todo para afuera y te lo roban viene tú mañana a abrir tu tienda un ejemplo cuando ya está todo pacífico ¿cómo te voy a dar empleo otra vez? te digo mira tengo que despedirte papi porque tú supiste y usted dirá y usted dirá y pensará ¿y en qué nos afecta esto a nosotros que estamos acá en un país que no tiene nada que ver con eso que está pasando allá? señores mucho señores más del 99% de las personas que residen en República Dominicana tienen un primo una tía un hermano un sobrino una abuela un familiar en Estados Unidos todo el mundo aquí tiene familia en Estados Unidos que si esa persona escuche bien esto si esa persona y me voy también al plano urbano de la música urbana si esa persona no tiene trabajo no tiene como enviar esos pesitos para acá claro que no y depende mucha gente de las remesas en la República Dominicana ¿me entiendes? sí, claro depende mucha gente de esos 100 y esos 200 que le mandan mensual para comer en esta situación de pandemia de coronavirus donde hay mucha gente trancada también que ha perdido sus ingresos porque lo ponen en un plato para los mismos ¿me entiendes? y por eso también de los plato que nos afecta a nosotros esto lleva a una recesión mayor a la de COVID-19 que se podría extender ¿verdad? y podría extender también el tiempo de aperturar negocios de entretenimiento controlar esta situación de vandalismo porque vemos que hasta joyería entran y se roban todo es limpio que dejan todo entonces hay un desorden pero bastante complicado esas bandas desearían que esto durara dos y cuatro meses por ejemplo para ello va a ser deshacer porque a veces el que está protestando lo hace pacífico pero estas personas son personas que hacen daño que salen a la calle según se dice comenzaron por la banda pero ya hay gente ya hay gente que se ha integrado a estas situaciones de vandalismo cuando tuvimos por ahí una doña que entró a una tienda de Nike y sacó cinco pares de tenis no se sabe para qué por ella sacó cinco ni buscó Sainz ni nadie lo sacó no 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 tú sabes tú supiste claro Angie tiene por ahí la imagen ella sacó sus cinco pares de tenis y le dio para afuera mírala ahí y hay otro que les roba porque yo dudo que esa doña o esa dama sea de un tipo de banda no anda su montura su carro pasó por ahí ahí están sacando déjame coger déjame coger lo mío entonces vamos un poquito fuera de lugar más con esta situación del COVID-19 la situación de New York New York se encuentra por primera vez en su historia en toque de queda de once a cinco de la mañana pero y esto no trae consecuencias porque a la hora de que tú me estés o sea yo sea grabado como ella esa dama está sustrayendo unos tenis o sea ella la policía puede buscarte después un buen bloqueo no no a todo el que esté en la calle eso tú sabes que esos organismos allá de seguridad son el final son el final o sea tú quedas grabado ahí mira tú míralo aquí hay evidencia fulano mira pero este fulano yo no sé si funciona como la película que te dicen un reconocimiento facial y te dicen la dirección Edwin vive en tal sitio en tal sitio el del fulano y le llegamos pero bueno eso es lo que está sucediendo actualmente dentro de la música urbana la exponente dominicana Mara la Negra que se tiró también en Miami a protestar a favor de esto que está sucediendo que también es una situación complicada porque ya con el vandalismo que existe todo el que está protestando en la calle y es culpable claro tú no sabes quién es quién entiendes y ella pues podría enfrentarse estos cargos con esto que es la mara sí claro todo el que esté en una protesta ojalá y sea en Haití que sea claro no pues yo no pensaba eso claro que sí o sea que si yo salgo a protestar aunque sea pacíficamente ya yo estoy involucrado sí pero entonces ¿qué tú crees que pasaría con una figura como Lebron James que sale a protestar y que en esa protesta de Lebron se armen unos saqueos ¿a quién le van a echar la culpa? no a Lebron ¿por qué? porque tú eres figura tú estás motivando a la gente a hacerlo sí pero que a mí no me pueden culpar si yo no estoy sacando tenis haciendo saqueos de derrope ah bueno pues hay situaciones digo yo las cuales claro hay situaciones que identifican a ciertas figuras tú sabes quién también lo vieron y le rompió el cristal a una persona J.R. Smith que era el jugador de Cleveland el año pasado con Lebron J.R. Smith supuestamente lo vieron también en una manifestación incluso le hicieron una querella porque agredió un vehículo donde había personas adentro y lograron identificarlo entonces ya tú sabes por dónde va la vaina de lo que es esta situación de protestas en Estados Unidos ¡vámonos a los pinos! ¡vámonos a los pinos! ¡vámonos a los pinos! ¿vámonos a los pinos? Gracias por ver el video.